Estamos acá con el ingeniero Pablo Calviño, acaba de terminar como moderador de un panel y además él dio una conferencia hablando de producción y calidad, en trigo y en cebada. ¿Podemos producir con calidad? Y yo te voy a agregar algo, porque hemos tenido estos últimos años grandes problemas para exportar. Vos tenés como dos precios, perdés 300 mangos y tenés un trigo de mala calidad. ¿Qué nos está pasando? ¿Es tecnología? ¿Es insumo? ¿Qué falta? Son varias las cosas que faltan. En particular, en todos los problemas que está habiendo con la comercialización, a mi entender es porque no hay comercialización fluida, entonces como sobra trigo, hay selección. Cuando sobra, te piden para el que exporta, hoy se está haciendo un picnic, puede seleccionar lo que hace. El problema básicamente que yo veo es que en cebada es mucho más fácil. Hablé de cebada y de trigo. En cebada es mucho más fácil porque los parámetros son bastante parecidos entre todos los compradores. Hay que tener determinado calibre, determinada proteína y que germinen. O sea, es todo conocido. Vos tenés que armar estrategias para eso. En el trigo es bastante más complicado, porque primero de todo, porque no venimos con un mercado libre. Pero lo más importante es porque... ¿Qué es calidad? Este año te están pidiendo gluten y proteína. El año pasado te pedían W y proteína. Hace cuatro años te pedían Falling Number. Lo único que les interesaba era Falling Number. Y en el primer año de Moreno todo era bueno. Entonces... ¿Por qué no había? Entonces, en ese contexto, es muy importante saber qué es lo que quieran. Y en particular con los números tan justos de este año, lo peor que podríamos hacer es hacer un trigo o una cebada y que se caiga de estándar. Porque ahí gastamos, apostamos por el país, apostamos por el trigo y resulta que no se puede comercializar. Entonces, mi sugerencia fuerte, primero de todo, es tener claro qué tipo de trigo quiero hacer. Lo más seguro, por ejemplo, el trigo que sirva para molinos y para exportación, es buscar un trigo de 28 de gluten y 10 y medio de proteína. ¿Lo podemos lograr con trigo de grupo 1? Sí. ¿Lo podemos lograr con trigo de grupo 2? Con los buenos? Sí. Y a su vez podemos obtener mucho más rendimiento. Lo que sí necesitamos tener un modelo en particular de fertilización nitrogenada dinámico. Es decir, que el tradicional, por ejemplo, 150 menos X o 120 menos X, ya no sirve. Es incompleto. Hay que medir agua a la siembra, hay que medir agua en dos nudos, que es finalmente el parámetro más importante. Y después tener parcelas de suficiencia, que quiere decir simplemente tener una parcelita en el lote con nutrición no deficiente, que tenga acceso, y después medir por diferencia de color, ya sea con SPAD, ya sea con drones, ya sea con avión comercial, con imágenes multiespectrales. Cualquiera sea de... Se puede hacer manual en 2 metros cuadrados, se puede hacer en el total del lote con el máximo detalle. Lo importante es no quedarse con el valor de nitrógeno de la siembra. Pablo, bueno, ahora vamos a esto que acabas de salir vos, que es moderar con 3 leones, ¿no? Vos, Gustavo Duarte, Jorge González Montaner. Y estuvo bueno porque se planteó escenarios técnicos y económicos, ¿no? Es como que hay una correlación directa entre ambas cosas, ¿no? Apuesto más, pero claro, si me dejan colgado del pincel sin la escalera, estoy complicado, pero yo, si no apostás nada y la cosa anda bien, también perdiste un montón de guita, ¿no? ¿Qué plantearon ahí un poco ustedes? Básicamente van pasando dos cosas. Hay zonas que, por ejemplo, todo lo que es oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, este de La Pampa, donde la fina ya hace años que no está entrando y están teniendo los problemas de malezas en las hojas porque no hay fina y no se cortan las malezas, con excesos de costos para producción, pero a su vez los campos se van deteriorando. Y esos costos que no son tangibles a corto plazo, pero sí se va viendo que los campos disminuyen la estructura del suelo, por lo tanto disminuyen la infiltración, cada milímetro de agua es menos eficiente, etcétera, etcétera, hace que ese costo haya que revertirlo. Y no da mucho más. Los campos que vienen sin gramíneas en los últimos años necesitan gramíneas. De alguna manera las necesitan. Ese es uno de los costos. Y el otro de los costos es que, como los números no cierran, la gente no hace cultivos, no piensa en la rotación, piensa en sobrevivir. Y eso va en contra. Tengo la última, Pablo. En un momento planteaste un tema que generó ahí una linda discusión, que era el tema de los arrendamientos. Incluso Gustavo Duarte dijo, mira muchachos, mi temor es que vayamos como Uruguay, porque si acá ponemos los plazos tan largos, alguno se va a quedar colgado, no lo va a alquilar, porque además tenés que tener espaldas para saber que firmás un contrato por 3 años. ¿Cómo se plantea eso también a la luz de lo que viene, de la ley de arrendamiento? En particular hay que aclarar que la diferencia grande de los contratos de Uruguay están más que nada relacionados con el uso de la tierra. Ellos te obligan a hacer una determinada rotación. que vos podés decir que vas a hacer fina, fina y doble cultivo, o fina soja, o vas a hacer maíz. Pero te piden que vos hagas un planteo y que el campo sea racional, la rotación sea racional. Yo particularmente no lo veo mal. Los argentinos venimos acostumbrados a manejarnos con mucha libertad, y algunos tiran más de la cuerda de lo que se puede. Con el planteo económico que nos está marcando el gobierno, es imposible respetar rotaciones para alquilar. Eso lo entiendo perfecto. O sea, una vez que se insere la producción, que te dejen producir, se puede llegar a pensar en ese tipo. Y lo que planteaba de Gustavo es que el dueño del campo sea socio y con planteos de más de un año, pero no muy largos tampoco. A mí todo lo que sea para mejorar y que ayude a que los planteos sean duraderos, duraderos pero pensando no en nosotros, pensando en nuestros nietos. Que el suelo, poder mantener a lo largo de los años la calidad de los suelos y que nuestros nietos reciban la misma calidad de suelo que lo que recibimos nosotros, yo creo que es el desafío. Tirame breve, para cerrar la nota, el comentario final que hiciste. Porque hiciste, levantaste un poco a la audiencia, ¿no? En eso tiraste como un mensaje de decir, vamos para adelante, ¿no? No, no, te soy sincero. Ya no te sale de nuevo. No, no, tengo miedo de equivocarme. Básicamente yo dejé el concepto de que le agradecí especialmente a la Federación de Acopiadores que había organizado esto, a SEMA que le puso el hombro en la organización y a los productores que estuvieron con récord de producción, con récord de asistentes para el cultivo de trigo. 1.400 personas y como 800 por internet. Claro, es una locura. Nadie pensaba esto. Y realmente el productor argentino apuesta a la producción. Entonces, básicamente yo le traté, le di el concepto que realmente pienso, que con productores como los que tenemos vamos a construir una excelente Argentina. Pablo Calviño, acá en A Todo Trigo, desde Canal AgroSitio. Seguimos viéndonos.